Los ecos después de la gala de los premios The Best siguen llegando, y ahora fue desde el entorno de Cristiano Ronaldo donde lanzaron un dardo a la FIFA. La cuenta de Instagram oficial del Museo de Cristiano Ronaldo, ubicado en Cunchal, publicó una fotografía de las cámaras que resguardan los premios del portugués con la leyenda Estos trofeos nadie los roba, tienen alarma. La postal llegó horas después de que destronaron a Cristiano en el The Best luego de ser el único ganador en dos galas consecutivas, y que ha despertado críticas tanto para él como para Messi tras ausentarse de la premiación. Luka Modric fue el gran ganador, luego de un dominio en los premios al mejor jugador del binomio Messi-Cristiano por exactamente una década. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.